La historia de Adarely Frías, una mujer mexicana casada con un hombre árabe, se viralizó en TikTok generando un debate sobre las relaciones interculturales y los desafíos que conllevan. Frías destacó que no todas las mujeres están preparadas para estar con un hombre árabe, especialmente si es musulmán debido al temperamento característico de las mujeres latinoamericanas. Mi yo de hace cinco años no estaba lista para este tipo de situaciones. No pasaba por mi mente conocer a alguien, pero cuando lo conocí ni la frontera ni el idioma me impusieron. Yo duré tres años trabajando en mí, en mi superación personal, a rodearme de personas diferentes y ahí la magia sucedió, compartió. Frías advirtió sobre el temperamento desafiante de los hombres árabes que puede resultar difícil de manejar para algunas mujeres. Digo que no están listas porque hay mujeres que tienen un carácter súper delicado o te prendes muy rápido o eres intolerante. Porque los árabes parecen latinos, pero por dos, no todas las mujeres soportarían una plática, concluyó. El video recibió millones de reproducciones y comentarios variados, algunos cuestionando la idea de sumisión en la relación, mientras otros expresaban la importancia de manejar las emociones independientemente de la cultura de la pareja. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.